¡Wow! ¡Me encanta este avión! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¿Qué... qué les accede? ¡Oh, no! ¡Me voy! ¡Wow! ¿Un zapato hecho de chocolate? ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¿Un poco de esto? ¡Le colocamos estelas! ¡Este ve muy bonito! ¡No! ¡Oh, shit! ¡A ver! ¡Pégate aquí! ¡Se cayó de nuevo! ¡Vamos! ¡No me interesa! ¡Wow! ¡Unos huevos de oro! ¡Esto debe valer mucho! ¡Oh! ¡Se está moviendo! ¡Se mueve! ¡Oh! ¡Es un bol de esponja pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Este pañal huele a... ¡Arrago! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Me encanta estar aquí! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es esta gente? ¡Este? ¿Quieres un globo? ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes uno tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oye! ¡Tengo uno para ti! ¡Pero creo que este! ¡Este es para mí, ciertamente! ¡Oh! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡A ver, a ver! Estoy muy sabrosito. ¡Me voy a probar! ¡Sabe a fresa! ¡A ver a qué sabes tú! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto sabe a basura! ¡Me voy a tirar un pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo! ¡No puedes porque soy muy fuerte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la batalla, idiota! Oye, ¿ven? ¡Me muero! ¡Hola! ¡Soy la Coca-Cola y me estoy comiendo los mentos! ¿A quién no adivinas qué va a suceder? ¡Vamos a reventar! ¡Soy el grandioso Hal! A ver si te metes con... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me pasó? ¡Oye, no! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Un poco de magia y estoy aquí! ¡Un otro poco de magia y estoy acá! ¡A ver! ¡Hola! ¡Soy el amarillo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Esto nos va a... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.